En el Evangelio de este día sábado escuchamos que Jesús decía a sus discípulos No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Yo les diré a quién se parece todo aquel que viene a mí, escucha mi palabra y las practica. Se parece a un hombre que queriendo construir una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino la creciente, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó, y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande. Jesús quiere recordarnos que es el fondo del hombre lo que permite juzgar sus actos. La calidad del fruto depende de la calidad del árbol. El corazón, es decir, el interior profundo del hombre, es lo esencial. Es necesario que los gestos exteriores correspondan a una calidad de fondo, que por ejemplo, nuestros gestos religiosos provengan de una fe interiorizada. El plan de Dios es que seamos buenos, y desde allí produzcamos frutos buenos, que desde el fondo de nuestro corazón podamos sacar esos tesoros de bondad, justicia, amor y misericordia, que son capaces de transformar nuestras relaciones con los demás. Esto mismo se aplica a la oración. Si queremos que nuestras oraciones sean válidas, nuestra vida entera ha de ser también válida. Es del fondo del ser, de la voluntad que procura complacer a Dios, de donde salen las verdaderas plegarias. Las oraciones que salen solo de la punta de los labios, se quedan en eso. Desde allí es que podemos construir sólidamente nuestra vida, escuchando las palabras del Señor y poniéndolas en práctica. Este tiempo que estamos viviendo, donde la pandemia se ha convertido en un fuerte viento para nuestra fe y nuestra vida, ¿me encuentra con sólidos cimientos? Fortifiquemos la casa con la palabra de Dios, la oración, y viviendo nuestra vida de acuerdo a sus enseñanzas. Y así, miremos con confianza y fortaleza. El árbol, por sus frutos, le conoceréis La tierra que es fértil dará Y el sol y la lluvia sobre ellos caerán Y en abundancia dará Busquemos la tierra que es buena Sembremos con ella la paz Y los frutos malos por tierra caerán Los buenos permanecerán Y rezamos juntos esta oración Señor, purifica mi interior y lléname de ti para producir frutos de acuerdo a tu voluntad Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre Solo que quieras tú Solo tú Solo que quieras tú Solo tú Solo tú